3 de diciembre de 2004, Mercer, Nueva Jersey ¿Escasos de dinero? ¿Necesitan un préstamo? Vayan al banco Pero no les pidan prestado a estos hombres Hola Charles, eres difícil de encontrar, ¿eh? Hola No me devuelves la llamada Estuve ocupado, el trabajo, ¿me comprendes? Tony y Nick eran usureros y tenían como víctimas a los adictos al juego como Charles Quien estaba dispuesto a arriesgarlo todo Tenemos que hablar sobre los 10 mil dólares que me debes Organizar apuestas ilegales y ser usurero es más o menos lo mismo Te damos un poco de dinero para que juegues Pero queremos que nos lo devuelvas con intereses El margen de puntos puede ser de uno, de dos, de tres, varía mucho No hay un número fijo Si no te devuelven el dinero puedes intentar conseguirlo por tus propios medios sin ir a un juicio ¡Baja Charles! Charles no iba a ir a ninguna parte Estaba seguro donde se encontraba Vamos, dame una semana más ¿Sabes que soy bueno en esto? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Una semana? ¿Acaso estás loco? ¿Trabajo en beneficencia o qué? Ni Tony ni Nick deseaban esperar una semana Querían su dinero en ese mismo momento No importaba cómo Y ya que Charles no iba a bajar Tony lo obligaría a hacerlo ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? Comenzó a cortar el cable hidráulico ¡Vamos! ¡Vamos! En pocos segundos la carrera de Tony como usurero se vio interrumpida Bueno, era usurero No operario de montacargas de tijera Cuando cortó el sistema hidráulico se desplomó el montacargas que contenía toneladas de metal y acero Y le cortó el cuello, le destrozó la tráquea, le atravesó los músculos, le aplastó los huesos, le cortó las carótidas que se dirigen al cerebro Y le cercenó la espina dorsal Murió por falta de sangre y porque los nervios ya no conectaban el cerebro con el cuerpo Fue una muerte inmediata Tony era un hombre rudo que prestaba dinero Cuando tenía que recuperarlo, solía enfadarse demasiado ¿Qué estás haciendo? Y al final Perdió la cabeza Número 594 Apuesto a que estás muerto